Bienvenidos a este día tan agradable, siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. El Sevilla ha decidido jugar con 4 atrás y 3 en ataque. Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques, tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad, lo que les ofrecerá muchas opciones, ya que los defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. ¡Venga, la acción continúa de nuevo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Portu! ¡Miquel Merino! ¡Portu! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Qué buen control! ¡Está en el área! ¡Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho! Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Y vuelven a tener la posesión. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡Pueden tener una buena ocasión! La Real Sociedad está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Prepara el disparo! ¡Qué providencial parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡El balón vuela! ¡Y nadie llega a ese balón! ¡Fernando! ¡Oliver Torres! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡La juega atrás! Es que no podían hacer mucho más, se quedaron sin opciones. Está avanzando, pero no parece tenerlo claro. ¡Y le hacen falta! Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. ¡Tiene una buena oportunidad! ¡Es la primera jugada balón parado del partido! ¡Prueba suerte! ¡Intenta quitársela de encima! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Busca una buena jugada! ¡Johan Jordan! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Ahí va un balón en largo! ¡No ha podido recibir el balón ahí! ¡El resultado podía haber sido radicalmente distinto! La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. ¡Busca el disparo! ¡Gol del Sevilla! ¡El Sevilla se adelanta en el marcador! Poco que añadir a ese tremendo pase filtrado, ¿eh? Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota. ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma. Bueno, ya tienen el contor del encuentro, que eso es muy importante. pero no tienen que perder la concentración. ¡Balón templado! ¡Dispara! ¡Alejado! Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡A tu espalda! ¡A tu espalda! ¡Corderas o no! ¡Esas no se perdonan! ¡Oportunidad de gol! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡Vaya ocasión desperdiciada! ¡Vaya ocasión desperdiciada! ¡Vaya ocasión desperdiciada! ¡Vaya ocasión desperdiciada! ¡Y con esa última acción llegamos al descanso! Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. ¡Y el balón vuelve a rodar! ¡El Sevilla va a un gol por delante! ¡Portu! ¡Levanta la vista! ¡A ver qué hace! ¡No se han entendido muy bien en esta ocasión! ¡Acuña! ¡Oliver Torres! ¡Fernando! ¡Que ya ha dado un pase de gol hoy! ¡La recibe! ¡Sácala de ahí! ¡Acuña! ¡Acuña! ¡El Sevilla trata de crear juego! ¡Oh, Campos! ¡Centro! ¡Qué buen juego de pies! ¡Oliver Torres! ¡Prueba el disparo! Exhibió una gran rapidez de reflejo No se lo pensó y vaya disparo se sacó de la manga, perfecto Si a este jugador le concedes espacio es que te la lía seguro ¡Estaba a ojo a vizor! ¡Miquel Ollarzabal! ¡La manda arriba! ¡El árbitro asistente ha señalado fuera de juego! ¡De lado a lado juega hacia la otra banda! ¡Balón en largo! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Fernando! Han conseguido marcar al filo del descanso Para conseguir así el 1-0 ¡Tiene subir el ritmo! ¡Ocampo! ¡No hay fuera de juego! ¡Despeja como puede! ¡Johan Jordán! ¡Fernando! ¡Tiene que entrar! ¡Llega la ocasión! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 Cada vez les pinta mejor el partido ¡Da igual que lo marquen 2, que lo marquen 3, que lo marquen 5! ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta ¡Agua! ¡En el 1-0-67! ¡En el 2-0-11! Ahí lo vemos, tomando su posición en el campo Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Ahora deben remontar dos goles La Real Sociedad trata de buscar esa chispa ¡Piquelo y Arzabal! ¡Acuña! ¡No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira! Bueno, ya han visto de lo que es capaz Así que, sorpresa la justa Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa Y solo uno William José Con un buen robo de balón ¡Buena jugada! Juega hacia la banda derecha ¡Estamos viendo una defensa firme! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡El resultado refleja convincentemente la victoria de hoy! ¡Han ganado los mejores! Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? El Sevilla Tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho ¡ольше ya han salvado sus propias kids!